¡Aplausos! Señores, señores, en el Florencio Sola está Bonfiel. Impecablemente flanqueado. El taladro. Ahí están los hinchas recibiendo al equipo de Acevedo. Se viene San Martín. Aquí está el equipo perdinegro de San Juan. San Martín de San Juan en la cancha de Bonfiel. Y ese grupo de hinchas sanjuaninos. Estoicos hinchas. De visitante, día laboral en horario laboral. Ya vamos a explicar por qué este partido se está jugando hasta ahora. Para algún desinformado. Y de Bonfiel también. El puñado de hinchas más fieles está presente hoy aquí en Peña y Arredales. Con Mario Cordos presentamos la formación inicial del club atlético Bonfiel. Los cambios y las novedades con respecto al equipo que enfrentó Independiente ya las dio Diego Lave. Luquetti es el arquero. Los cinco defensores. Toledo. Alayes, Reta. El Chelo, Marcelo Bustamante y Tagliafico. Quintero que vuelve a ser volante. El colombiano Julián Guillermo. Y Jonathan Gómez por la izquierda. Chávez y Facundo Ferreira. El equipo que dirige el uruguayo Eduardo Acevedo. Y que prepara físicamente Luis Mena. Ahí está el entrenador oriental queriendo que su equipo vuelva a ganar. La última victoria que tiene Báfiles contra Olimpo de Bahía Blanca en Bahía Blanca. Una goleada histórica. Cinco a dos. Mario Cordos y la formación inicial del atlético San Martín de la provincia de San Juan. Composernich en el arco como es habitual. Cristian Álvarez, Gravis, Quilanda. Ambos marcadores centrales con cuatro tarjetas amarillas. Y Emanuel Más por el lateral izquierdo. Maxi Núñez por la derecha. Bogado Wagner, los dos volantes de contención. Y Diego García con el número 28 por el costado izquierdo. Arriba Caprari, lo decíamos, el goleador que vuelve. Y Sebastián Penco, el equipo que dirige desde la semana pasada Facundo Saba. Y que prepara físicamente Santiago Molinari. Presentamos el árbitro y sus colaboradores, por favor. Alejandro Toya será el árbitro del primer asistente, Gustavo Esquivel. Segundo asistente, Adrián Pérsico. Es el árbitro suplente, Gonzalo López Aldazabal. Buena tarea, Alejandro. Que vaya todo bien. Fútbol para todos. Ya se juega en la cancha de Banfield. Banfield y San Martín de San Juan. Bustamante, la asistencia para Facundo Ferreira. Al cruce venía Landa. El cierre del defensor del equipo San Juanino, lateral para Banfield. Viene buscando colocación Chávez, se mueve Ferreira. También Jonathan Gómez. La asistencia para Ferreira. Chávez que está habilitado. A la marca va Cristian Álvarez, el centro de área. Entró Ferreira. Le queda Jonathan Gómez. Desde el arranque Banfield avisa. Cerca anduvo del primero Jonathan. Se prepara para el tiro de esquina Cristian Álvarez. Sube Gravinsky. Se ubica Penko. También está Caprari. Por atrás viene Diego García. Lo vienen agarrando a Caprari. Ya lo soltaron. El centro viene contra él. Entró Wagner. ¡Gol! El Gurí García. ¡Gol! De San Martín de San Juan. El Gurí, el entrerriano. ¡Diego García! A los cinco minutos y medio del primer tiempo. Lo pone arriba el equipo de Saba. Banfield cero. San Martín de San Juan uno. El Gurí García. Mientras el festejo del equipo sanjuanino. Hay diez jugadores de Banfield que se miran entre sí. Buscando explicaciones. Es cierto. Un cabezazo en el área termina desubicando a todos los que marcan. Al equipo que está atacando. Pero la pasividad de los jugadores de Banfield. No solamente en el frentazo del que la peina cerca del punto penal. Sino también cuando aparece Diego García por el segundo palo. Solamente tiene que empujar a la red del entrerriano. San Martín de San Juan está ganando en Buenos Aires en Banfield al local uno a cero. La preocupación de Acevedo rapidito en el arranque del partido. ¿Es así, Diego? Sí, señor. El enojo por cómo se marcó en esa pelota detenida. Y la insistencia de que el equipo tenga presión en la mitad de la cancha. Desprendiéndose el ataque Toledo por derecha. Por el medio viene Quintero. Busca colocación Chávez. Veía buscarla Guillermo. La pelota vino para Ferreira. La aguanta el Chucky. La apertura contagia a Fico. El centro para Ferreira. ¡Poserric! Julián Guillermo. Le tiró un compromiso a Lalles. Se va Penco para el segundo. Logrito, 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 logrito. ¡Lo perdió Penco! ¡Increíble! ¡El gol que pierde Sebastián Penco! ¡Era para resolver el pleito! Agustín Alayes. Abierto por izquierda a Tagliafico. De frente llega Chávez y también Ferreira. La asistencia vino para Tagliafico. En la marca Cristian Álvarez. Algo le está diciendo Álvarez a Toya. Se le salió el dedo del lugar. Mira el dedo. El dedo menique de la mano izquierda. Acaba a disputar el balón con Tagliafico. Y cae con el peso del cuerpo sobre la mano izquierda. La imagen es elocuente. Cómo le queda al dedo inicialmente. Me rompí el dedo. Me rompí el dedo. Lectura clarita de labios de Cristian Álvarez. Le dice a Toya. Me rompí el dedo. Me partí el dedo. Ah, terrible. Ya se está moviendo Marcos Galarza. Un jugador surgido precisamente de las inferiores de Banfield. El peca. El peca Galarza. Va a seguir Álvarez. Va a seguir con él. Por esto no va a dejar. Pero es doloroso. Banfield se juega en campo del equipo San Juanino para empatar el partido. Quinteros. Alcanza a dominarla Guillermo. El cambio vino para Tagliafico. La espera Ferreira. La espera Quintero. La espera Chávez. El centro viene pasado. Llega el Chucky. Llega Ferreira. Increíble, Chucky. Acevedo no tiene consuelo, Diego. No, no. Pero aliento para Ferreira. La pelota para Quintero es habilitado. Y tiene el empate. Quintero. Gol. 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 De Banfield. Gol del Chero. Marcelo Quintero. Empata al talado los 39 del primer tiempo. Ahora Banfield 1. Bueno, San Martín y San Juan. Uno por Quintero. Las tres llegadas inmediatas de Banfield anterior a este gol vinieron por este sector. Jugada por la izquierda y aparición por la derecha. Dos de Quintero, una de Ferreira. Acá es el número 20 que aparece sin marca. Fallando y con una pasividad también. Llamativa en San Martín y San Juan. Se pone a empatar Banfield que en los últimos minutos tibiamente había crecido. La locura y el festejo. El desahogo de la gente de Banfield. Empata al taladro. Y el San Martín-San Juanino 1 a 1 en este momento. El primero de Quintero es en el torneo. Quinto gol con la camiseta de Banfield. En 93 partidos lo gritaron todos. El cuerpo técnico, ayudantes, suplentes. El tema pasa donde estaba Quintero cuando parte el pase. Está habilitado. El pase es tan largo que uno pierde la perspectiva. Nadie toca la pelota ahí. Nadie la toca. Nadie la robosa ni nada. Se quedan todos parados. Emanuel más pierde la marca. La tercera consecutiva que tenía Banfield apareciendo por ese sector. Quintero-Ferreira-Quinteros. En la tercera fue gol. El tiro de esquina de Banfield. Que acaba de empatar el partido. Se prepara Guillermo. El centro viene contra el área. El rechazo fue de Penco. La toma de vuelta. Guillermo. El centro viene contra el área otra vez. Aparece el flaco Alayes. Bustamanti por el medio Chávez. El centro para el área. No puede Ferreira. Le pega Alayes. Atento, Pocernich. Intenta salir en réplica el equipo San Juanino. El verde y negro. La asistencia es para Caprare. En la marca venía Tagliafico. Se encuentra con Diego García. El arranque del Guri. El centro viene para Penco. ¡Gol! ¡Gol! De San Martín de San Juan. ¿La habrá tocado Penco o fue del Guri García? Como quiera gana el equipo San Juanino. Arriba San Martín en la cancha de Banfield. Banfield 1. San Martín de San Juan 2. ¿Hay similitudes con el gol de Banfield? Sí, las hay. Penco, goleador, sale corriendo gritándolo. Está habilitado, Penco. Está habilitado, Penco. Para mí no la toca. Para mí es Diego García que tira al centro. Y el número 9 no llega a tocarla. No le desvía la dirección del balón. No, no, no la toca. No la toca. Lo termina desubicando a Lucchetti. Pero está habilitado el número 9. Que participa de la jugada. Sale gritándolo, Penco. No es tuyo. Es de Diego García. La tarde de Diego García. En el momento que menos lo justificaba San Martín por su rendimiento dentro del partido. Se pone nuevamente en ventaja. Gana el San Juanino aquí en Banfield 2 a 1. El Gurí García. Topieta del entrerriano. Recupera Toledo. Banfield quiere empatarlo. La pelota que domina Toledo. El cambio vino para Jonathan Gómez. Por adentro viene Ferreira. El centro para el Chusky. Y ahí está. Acá está el tubo. A ver, a ver. De Maxi Núñez a Retta. Y le pasó por el otro lado. Qué lindo. Caño perfecto. Maravilla. Una cosa es tirarlo. Hay que irla a buscar del otro lado también, ¿no? Muy bien. En cuanto tenga un poquito de precisión y efectividad, termina cerrando el partido. Ahí está un hincha sanjuanino ese nene, ¿no? No, de Banfield. No, es un hincha de San Juan. Sí, de San Juan. Ahí está. Lo tuvo una sanjuanina. Es un nene sanjuanino que grita por la victoria. Muy bien. A continuación Quinteros. Se desprende Toledo. Aquí está Gustavo Toledo. Taglia Fico. Quinteros. Pasó Quinteros. Se la jugó. Se la lleva Quintero. Lo marca Bustos. Gran acción de Quinteros. Para López que está en offside. Y era gol. Pero estaba adelantado. Hernán Rodríguez López. Según lo indica, el asistente 2, Adrián Pérsico. Inmediatamente levantó la bandera el asistente 2, ¿eh? Antes de la definición. Misma línea para mí. Para mí es la misma línea. Cuando da el paso adelante el marcador central, creo que era Graminski. Hernán Rodríguez López estaba en la misma línea. Acá está la jugada de Hernán Rodríguez López que nos despertó alguna duda recién de la decisión de Adrián Pérsico. Es la misma línea. Es Cristian Álvarez ese que lo habilita. Estaba en la misma línea, Rorro. Pero, uf, encima esto para Banfield. El asistente tecnológico nos sacó las dudas. Y el Gurí García. Intenta el escape a velocidad. Le ganó a Quintero. Sale desesperado Luquete y llega Penco por el medio. La cruzada para Penco. Cierra Tagliafico. Insiste Penco. Penco, Penco, Penco. Luquete. Y el último rechazo de Toledo. Tiro libre para Banfield. Sube Luquete. A buscar un posible cabezazo. Sueña Banfield con un empate agónico. Sufre el equipo sanjuanino. A la espera de la victoria de visitante. Todo Banfield metido en el área del equipo de San Juan. El centro que viene profundo. Llega Luquete. La bajó de cabeza. Y ahora la tiene Poserich. El pelotazo para Rodrigo López. El despeje fue de Landa. Señoras y señores. Pita y marca. Toya final. Ganó San Martín de San Juan. Que supera a San Lorenzo en la tabla del descenso por la promoción. Acaba de ganarle a Banfield. En el Florencio Sola. Dos a uno. Lo hunde aún más a Banfield en su realidad. Lo pone más cerca de los puestos de promoción. Y espera el milagro. Que Rafaela no consiga el triunfo frente a Boca del próximo domingo. De ser así. Si Rafaela pierde frente a Boca. San Martín estará fuera de los puestos de promoción. Segundo partido de la era Saba. Segundo triunfo del Colorado como entrenador. El presente de Banfield lo marca a las claras el audio. Los silbidos de la gente para su equipo. Ahí está. Los hinchas de Banfield que, repito, no están acostumbrados a esto. No lo están. Ese es un hincha de Banfield. Haciéndole así con los dedos hacia abajo. Complicado el presente del taladro. Lo sostiene todavía el puntaje de la apertura 2009. El del título de Julio César Falsioni. Pero en los últimos tiempos. No ha sido para nada fructífero. El andar futbolístico del equipo. El del título de Julio César Falsioni. Ha sido para nada fructífero. LaMusik. ¡Gracias!